Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish donde subo dos vídeos cada mes y casi siempre traigo juegos bastante raros. Uno de esos juegos raros que además a la gente le ha parecido de lo mejorcito que ha salido últimamente por lo que he visto aquí en los comentarios es este No Players Online. Os pongo un poco en situación, cuando empezó el tema este de internet pues sabéis que habían servidores de juegos como Quake o como Unreal Tournament en los que pues te metías y jugabas. Hoy en día también siguen habiendo servidores pero esos servidores de entonces, os pongo en situación por eso, hoy en día si supuestamente aún funcionasen estarían vacíos, ¿no? Pues vamos a visitar esos servidores y supuestamente va a pasar algo raro, algo un poco terrorífico. Veamos qué es. A ver, está modo televisión, una televisión antigua. Nos vamos a meter, yo que sé, tenemos, es como el control está ahí, ¿no? FTF, luego aquí dice no bots, jaja, capturar la bandera. Hay un montón de servidores, yo que sé, yo que sé, vamos a ir por ejemplo, al servidor 3. Entrando en el servidor, no hay nadie, o sea, no hay nadie online, así se llama el juego. Ahí estamos, como si fuese un Counter Strike, buscando jugadores, 0 de 3 sería la puntuación. Puedo disparar, puedo reparar. Súper bien todo. Y esta es mi bandera, hay que buscar la bandera enemiga. Eso consta el juego de buscar la bandera, capturar la bandera. Me recuerda a Quake también y a Unreal, esos son juegos que yo Unreal Tournament lo jugué muchísimo, es que me encantaba. Pero qué triste, ¿no? Sería llegar a un servidor y decir, joli madre mía, esto lo he jugado ya hace 20 años. Y claro, no hay nadie jugándolo ya. Aún así, vamos a hacer lo que el juego pide. Buscar la bandera enemiga. Tienes la bandera. Y llevarla a nuestra base. Eso te daba un punto, el que conseguía tres puntos. ganaba. Hay que escuchar algo raro ya. De repente se escucha una música que no estaba hace nada y ahora sí está sonando. ¿Por qué? Ha aparecido un tocadiscos. Me he cargado el tocadiscos. Vale, se empieza a poner creepy esto. ¿Que no ha estado aquí mi bandera? Me lo he cargado eh. Si me caigo, ah no, no puedo caer. Vale, genial. Osea ese tocadiscos no tiene que estar ahí. Es un juego de disparos. ¿Que hace ahí ese tocadiscos? Vuelvo a mi base y vamos a colocar la bandera. Y a ver que es lo que sucede ahora. Vale, tenemos la bandera, la colocamos. Un punto. Vale, escuché un sonido típico del juego y un sonido que no... que no parecía del juego. Algo como un nooo. ¿Que? ¿Volvemos a ir a por la bandera? Queremos ganar la partida y aunque no esté jugando nadie. ¿Vale? Uy. Que destino rojo y ahora. Es exagerado. No puede ser la bandera la que tiene ese brillo. Vale, desapareció. ¿Veis? Es un juego muy creepy. Me encantan estos juegos raros. Vamos a por nuestra segunda bandera. ¿Ha entrado alguien? No puede ser. Alguien con un nombre super raro. No puede ser que haya entrado alguien. Están los servidores abandonados. ¿Tenemos un enemigo entonces? Tengo una pistola eh. Lo vi, lo vi, lo vi. No tengo balas, no tengo balas. Estaba aquí eh. Al lado del tocadiscos. Te he visto. Jugador fantasma. Es como un jugador fantasma que acaba de entrar en una partida. Alguien que quizá jugaba entonces. Y ha vuelto. Vamos a colocar la segunda bandera. Oye que mal rollo eh. La musiquita así misteriosa. No mola. Dos, tres. Ahí viene. Eh, eh. No te acerques. No te acerques que te disparo eh. No. No puedo disparar. Eh. Leñes. Vete, 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 vete. No podía dispararle. Ahora sí puedo. El que ha entrado es como una presencia demoníaca. O sea, no está jugando normal con una pistola y ya está. Sino que está por ahí volando, vagando. Bueno, una bandera más y ganaríamos la partida. Así que voy a por allá. Pero el fantasmita está ya. Siniestro eh. Ahora entiendo por que a la gente le estaba gustando mucho este, este proyecto. Me da miedo hasta agarrarla eh. Pero lo voy a hacer. Bandera número, espérate por aquí puedo ir eh. No. Número tres. Ese árbol no estaba, ¿no? Tienes la bandera. A ver que va a pasar. Voy a acercarme yo otra vez. A donde el tocadiscos. Por si hubiese alguna pista. No aparece, ¿no? Como suena. Espero que no me pegue un susto de esos épicos. Por favor. Si colocamos la bandera ganamos. Ya me estoy acercando. No sé, el fantasma no ha hecho nada en esta última partida. Detrás de ti. No puedo disparar nunca. Oye, 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 oye. No, 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 déjame. ¿Quién eres? John Death. Se ha unido como espectador. Para con lo que estás haciendo. No te muevas. Para. Sea lo que sé que estás haciendo. No, no, no pongas la bandera. ¿Cómo entraste aquí? ¿Me puedes escuchar? Si puedes leer esto, aprieta y llega en el chat. Si, lo he apretado. Espera. No importa. No que tengas permisos de chat en este servidor. Solo, dispara si estás leyendo esto. Voy. Lo he leído. Ostras, que mal rollo, eh. Ya, ya. He disparado. Dos veces. Dice que no entregue la bandera. ¿Por qué? ¿Qué sucede, tío? Ok, entonces tú puedes leer esto. Déjame explicarte. Si tú pones esa bandera, los servidores caerán. Y absolutamente no puedes permitir que eso ocurra. Estoy trabajando en este proyecto. Más de 11 años. Y tú podrías fastidiar todo el trabajo. A lo mejor te parece un simple juego de disparos para ti. Pero. Este juego tiene el poder. De, no sé qué, de la muerte. Elegir la muerte. De matar. Vale. Ostras. Así puede volver a ver a mi mujer otra vez. Está como atrapado aquí. O ella está atrapada aquí. Ostras, dice que rompí su Ah, que era para calmarla, la música Si tú pones esa última bandera Su alma Será libre Pero sé que puedo salvarla Y traerla de vuelta, por favor Apreta escape y deja de jugar Por favor, vale, vale, vale La historia es Él creó este servidor porque su mujer Quedó atrapada de alguna forma En este juego Entonces, no quiere que el servidor Se apague nunca Porque cree que teniendo ahí El arma de su mujer Algún día puedo traerla de vuelta Con él Y tenía puesta la música Para calmarla Al yo romperlo de la música, pues ella se ha enfadado Me está pidiendo que no entreguen la bandera Si entrego la bandera Ella será libre Pero no podrá volver de ninguna de las maneras Entonces puedo decidir Entregarla Y que sea libre Y descanse Y descanse Que lleva 11 años aquí atrapada Lo veo un poco Un poco injusto Por parte de su marido En este caso Aunque entiendo Que no la quiere perder Que siente que hay alguna forma De traerla de vuelta Y que lleva muchos años pensando En cómo podría hacerlo Lo siento Pero creo que tiene que descansar ya Además creo que el juego es así Así que lo voy a hacer La voy a entregar Para Para Es que no hay otra opción Pues sí, la otra opción es dejar de jugar ¿Verdad? Si te doy a escape se acaba todo Pero no sabemos qué ocurre Es que no puedo No, no, no No sé No, 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 no Ve de nuevo al centro del mapa Vale Estoy en el centro del mapa ¿Ahora qué? ¿Sigue hablándome? O sea, se supone que este hombre ha entrado Primero ha entrado ella Con un nombre muy raro Y luego ha entrado él Al servidor Porque es como diciendo ¿Qué está pasando? Pero ya no hace nada ella, ¿no? Voy a entregarla No Stop it Lo entrego Lo entrego Quique from server Razón, conexión perdida Con el host Wow Nos hemos cargado el juego Y el servidor Qué pasada Está chulo, eh Qué ambiente Ya no podemos jugar Se acabó Ya no hay nada He salido del juego No hay nada Oscuridad Negro Se acabó todo Me ha encantado Espero que también a vosotros Chicos Si os ha gustado Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Suscribiros al canal De Tiri en Spanish Para no perderos ningún vídeo De los dos que subo cada mes Aquí Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Que habrá pasado con la mujer Espero que esté descansando Por fin Y hasta la siguiente Bye bye Gustav ¡Suscríbete al canal!